Vale, sorteo con misil y esto es un problema. No, joder, dadme munición de... Vale, ahora vamos a estar ahí. ¡Brave Vires! Invisible. Gracias por ver el video. ¿Por qué otro? ¿Por qué otro? ¿Ya he escuchado los helicópteros? ¡Oh, sí, nera! Baja eso para acá. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Gracias. Vale, ahora por las arañas de latón. ¡Ariana! 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 ¡Mierda, mierda! Pero por Dios Qué barreras son esas Calla, que no me dispares, colega Calla, que no me dispares Bueno, vamos por aquí Ah, se conduce horrible el tanque Es muy malo No, no me dispares 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 De vida vamos bien El 80% No me dispares Es que no le da Ahí sí No, creo que le doy a la casa Sale automáticamente Yo no quería salir Yupi Yupi No, no me dispares Le di en la cabeza O furaría que le di en la cabeza No, no me dispares De atrás mía De 2D Que no había nadie No, no me dispares No, no me dispares No, no me dispares Vamos aquí Vamos aquí Cabrón No, no me dispares No, no me dispares No me dispares Yupi Unas 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 Nuestras fuerzas llegaron a Londres casi ilesas. Resultaba difícil que la torre no nos intimidase. Solo llevábamos seis meses fuera de Londres y todo estaba prácticamente irreconocible. Había nieve por toda la ciudad. Sabía que las quimeras producían frío, pero me costaba comprender cómo podían hacer que el clima cambiase tanto. Tenía que haber alguna relación entre los conductos de energía, la nieve y la torre. No teníamos tiempo para pensarlo. Sus ejércitos ya estaban vigilando la torre y llegarían todavía más. Pusimos los tanques en formación de ataque y cruzamos el puente de Tawar. Cuando los últimos tanques estaban en el puente, vimos que los Goliath se acercaban por detrás. Teníamos que destruir el puente antes de que nos alcanzase. Hale y otros pocos soldados tomaron posiciones de defensa mientras se preparaba la carga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!